Hay buena noticia para la economía del país, el aumento en enero de 467 mil empleos, una cifra que supera las previsiones de muchos especialistas y de este modo se han recuperado más de 19 millones de puestos de trabajo durante la pandemia, pero aún se está lejos de los datos de febrero de 2020, justo cuando el COVID empezaba a extenderse. Javier Vega, cuéntanos, buenas tardes. Sí, felicidad, buenas tardes. De hecho, la expectativa era mucho menor, no solo de los mercados, sino de la propia Casa Blanca. Pero este corte de caja que da a conocer el Departamento del Trabajo demuestra, dicen los expertos, que la economía resistió el impacto de la ola de la variante Omicron. Estas son las cifras. Durante el mes pasado se añadieron al mercado 467 mil nuevos trabajos, lo que ubica la tasa de desocupación en 4%. Esta mañana el presidente Biden reaccionó a los números desde la Casa Blanca y esta fue su lectura sobre el actual estado de la economía. Y en dónde están los empleos? Pues según las estadísticas, el mayor número de puestos de trabajo se creó en el sector servicios, es decir, hoteles, bares y restaurantes, que son justamente una de las industrias que más golpeó la pandemia. Después, decenas de miles de trabajos nuevos en el sector de servicios profesionales o los servicios a los negocios y en las tiendas minoristas que ocuparon el tercer lugar. Eso sí, una caída de 5 mil empleos en el sector de la construcción. Y aunque el sector laboral está mostrando señales de recuperación, no olvidemos que más de 4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos apenas el mes de diciembre. Así el panorama, felicidad y la información económica esta tarde. Muchísimas gracias, Javier.